La Policía Nacional ha declarado en reiteradas ocasiones que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica No obstante este discurso queda al descubierto y se contrasta con las agresiones que hemos venido enfrentando periodistas y reporteros gráficos en el país Hay 82 nombres con sus respectivas cédulas por cualquier duda que les acontezca que queremos hacer entregar y quiero que nos haga el recibido para que el resto de compañeras y compañeros de los medios de comunicación puedan... ¿Dónde está el documento? Aquí está la copia que quiero que nos firme para hacérsela llegar ¿Cuál es la respuesta que le da a Edgardo Trejo que hizo una denuncia? El periodista Edgardo Trejo hizo una denuncia directamente ante ustedes por la agresión que sufrió en el MinSA ¿Qué respuesta le tienen? En este momento no voy a responder ninguna pregunta Estoy recibiendo el documento que vienen a presentar Pero formalmente hay una denuncia de Edgardo Trejo de la agresión que sufrió en el MinSA En este momento estoy recibiendo un documento Ok, pero hay una denuncia formal de la policía En este momento estoy recibiendo este documento y eso es lo que nos corresponde en este momento ¿Y la denuncia? ¿Puedo decir cuándo? En este momento no le puedo decir cuándo Bueno, vamos a revisar Es decir, las agresiones que se hizo Edgardo a vista pública en el Ministerio de Salud él hizo una denuncia pública formal Es decir, eso ¿Qué trámite es el que tiene? ¿Por qué la policía no ha dado una respuesta? No conozco el detalle en este momento A mí me parece algo absurdo escuchar al comisionado mayor Fernando Borges que diga que no conoce de mi caso que no conoce del caso de Javier Castro Es reprobable eso ¿Saben por qué? Porque ellos monitorean tienen una sala de monitoreo de los medios de comunicación y ellos saben muy bien las cosas que pasan en el país saben muy bien las cosas que pasan en particular en Managua No es posible que ellos sean cómplices de motorizados que están agrediendo a los ciudadanos y nos están agrediendo a los periodistas que estamos trabajando ¿Cómo está? Javier anda con una cámara así como la que estamos nosotros él está al fondo el asiento delantero el pasajero está hacia adelante y nos está grabando a todos mientras hacíamos las entrevistas a toditos y nos están grabando y nos vemos y nos vemos que no